Buenas noches de qué pasa con el fútbol. En este segundo día de la clasificación para el Mundial de Qatar del 2022, hoy teníamos el encuentro de España que empató a uno frente a Grecia, en un encuentro donde España tuvo en todo momento el balón y dominó el juego, pero sin ocasiones. España tuvo una primera ocasión de Dani Olmuk que le dio en el larguero. Acto seguido Morata transformaba a pase de coque, un pase en profundidad que Morata transformó. Nos adelantábamos en el marcador y nos íbamos al descanso con la victoria de 1-0. Tras el descanso se entraba en el campo de Íñigo Martínez y se quedaba Sergio Ramos en el banquillo. Una entrada que fue evitar, ya que Íñigo Martínez inconscientemente y voluntariamente realizó un penalti que dio el empate a Grecia por gol de Bacasetas. A partir de aquí entraron en el campo Pedro Pedri y Brian Hill en su debut y seguimos dominando el juego, pero no llegó a la ocasión del segundo tanto. En el otro encuentro Suecia ganaba a Georgia, por lo cual los suecos son primeros de grupo. Los resultados en el grupo C, Bulgaria 1, Suecia 3, Italia 2, Irlanda del Norte 0. Los goles de Italia los conseguía Berardi e Inmóvel. Grupo F. En el grupo F, Israel perdía frente a Dinamarca por 0-2. Moldavia empataba con Islas Feroe y Escocia con Austria, por lo cual el líder es Dinamarca. Grupo I. Andorra 0, Albania 1. Inglaterra 5, San Marino 0. Lógicamente no tuvo rival ante la frágil San Marino. Y Hungría 3, Polonia 3. En el grupo J, Alemania le pasó lo mismo que Inglaterra y goleó a Irlanda, por 3-0. Lietjes 3-0, Armenia 1 y Rumanía 3, Macedonia del Norte 2. Y esto es todo. Buenas noches desde que pasa con el fútbol.